Por favor pues sean bienvenidos a un vídeo nuevo, a un vídeo más, en esta ocasión vamos a estar llevando el aguacate así como lo oyen vamos a llevar el aguacate al nuevo taller al que vieron en el vídeo anterior aquí ya traemos el remolque, traemos el remolque donde lo vamos a estar echando quédense a ver el vídeo porque va a estar bueno, porque vamos a batallar para echarlo para arriba ya que el aguacate no tiene ni llantas, no tiene suspensión, prácticamente es la pura plancha a ver cómo lo subimos, va a ser a pura fuerza, así que quédense a ver el vídeo porque va a estar bueno aquí viene mi compa Juan, Juan alias el Cachora, así para que lo comenten ahí en los vídeos el apodo de él es el Cachora, ahí para que lo sigan, le manden saludos, el viejo también le va a estar mandando saludos porque pues va a ser el de los vídeos del viejo, así que si quieren ver cómo subimos el aguacate Simón, allá está Irene lo vamos a subir al remolque vamos a estar subiendo el remolque, así es que no se lo pierden porque lo vamos a llevar a otro taller ahorita mismo y a ver cómo lo acomodamos allá, porque allá es donde vamos a estar haciendo todo el trabajo del alt-wheel drive, de la instalación del motor, del swap y todo, así es que sin más que decir pendientes al vídeo bueno pues aquí llegamos, vamos a echarlo para arriba el remolque a ver si lo podemos ya se ve el aguacate ya se ve el aguacate Más información www.microsoft.com y apúrate que va a caer no 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 jale a ti no 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 ya apagala ya apagala no no apagala hay que meter una llanta para arrastrarnos y la gato allá adelante no bule de eso ponselo de largo porque aquí te vas a caer a lo largo espérate 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 para sostenerle y 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 porque a ver qué pasa de aquí a allá a ver si no nos paran los policías y nos lo hacen de peluches y 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 pues ya llegamos al taller y vamos a tratar de acomodar los carros para que entre el aguacate y vamos a ver como nos va y chula no me canso de decirle para otro lado así así hay derecho el aguacate primera que el aguacate de sube un remolque y veanlo como viene sin llantas al barrio ahí está el belicón sin llantas viene ahí está el belicón sin llantas viene así derecho así derecho un poquito para otro lado aguantame ahí viene el plebado dale 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 ahí está y aquí está la panterona mira aquí está la panterona está guardada porque se va para el evento ahí está ahí está la neta es la primera que uso el remolque que llevo la neta ahí dispensen la la tardada pues aquí seguimos en la labor ya estamos en el taller y aquí está y aquí está como pueden ver el aguacatón aquí está ya metido en el taller lo más que está montado en el remolque porque pues estoy yo solo ahorita y ayer éramos el cachorre y yo lo más que no podíamos bajarlo pues pero estoy esperando a que vengan unos amigos que me hagan el favor de de ayudarme a bajarlo ya para bancarlo aquí en el taller y empezar a echarle mano alistarlo pegarle una limpiada y todo para poder ya trabajar en el a gusto pero mientras tanto aquí seguimos laburando con el 300 zx que sigue en el taller y todavía no se va no plebos aquí estamos alistando la pantera para el evento de mañana se jaló mi compa cristian a cambiar el vidrio del aguacate a la pantera la neta que con el otro vidrio no se miraba nada aquí está el que traía y miren cómo salió en varias partes mande valió roña el parabrisas salió en varias partes era el mapa el mapa que estaba yo y se lo quitamos el aguacate para ponérselo a la pantera pero el aguacate cada vez está más más desmantelado aquí está mi compa cristian que es el que se encarga de de desmontar los vidrios del aguacate y ponerlos cada vez que se ocupa así es siempre está así en el viejo y por ahí lo andamos molestando todo el tiempo aquí anda poniéndose el vidrio este para poder ver bien allá en el evento porque la neta ya se estaba desmoronando el cristal y el del aguacate pues estaba estaba en buen estado la neta estaba bien y pues miren es este vamos a ponérselo allá para que se mire al putazo va a cambiar macizo no las pantominas que andamos haciendo no pero está bien para que se mire bien no tiene idea va a correr más rápido va a correr más ahora sí mañana vamos a meternos a los 10 y nada y nada la eres que no que ni a los 11 me meto vete chelini ahí va ya lo tiene el piso a la vez 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no